Se llegó la hora, allá en Guadalajara, la ruta más famosa y la más esperada Pues ahí Vallartazo, alistón el rey Cereso y unas heladas Marcando el camino, la playita es el destino, alegres con corrido Rumbo al cerro haciendo ruido, no se escucha el canamzón Por las brechas el toro viene al tiro Ya no falten las heleras, muchos andan por las brechas Con corridos y montellas, bien alegres los verán Es la ruta del Vallartazo, abriendo todo a su paso Con la adrenalina en alto, a todos han de mirar Dirigiendo la ruta lo verán Al famoso toro, toro, toro Cruzando los ríos, en talpes el inicio, en caravana con amigos, en los racers bien al tiro Esta ruta ya empezó, salimos patinando hacia un destino Es la ruta del Vallartazo, el compa toro anda al chingazo Con su equipo preparado, él siempre ha de apoyar Esto apenas comienza, se pondrá buena la fiesta Con mujeres y botellas, eso no puede faltar Dirigiendo la ruta lo verán Al famoso toro, 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 off-ride Al famoso toro, 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 off-ride Al famoso toro, toro, off-ride